El premio 2023, la nueva edición del certamen de pintura Miradas. El certamen Miradas ha ido desarrollándose a lo largo de todos estos años. Al principio con un premio Miradas, al día de hoy hay cuatro premios. Este certamen tuvo eco a la media internacional porque en el 2004 usa del Ayuntamiento de Alicante, el señor Antonio Manresa, porque siempre, siempre está... Lo que queremos es singularizar a un artista de prestigio por su carrera profesional. Por supuesto, hablo, sabiendo lo que digo, y gracias a su esfuerzo, su propiedad y su día a día que hacemos en este, pues, estamos juntos. Muchas gracias. Yo, del pasado mes de diciembre, gracias. Gracias.